¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Mi nombre es Edilberto Mejía, bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta oportunidad te voy a enseñar para que podamos ubicar cuál es la jerarquía a partir de una lista de personas los cuales tienen puntos acumulados. Y seguidamente también vamos a expresar de forma gráfica el total de puntos acumulados por cada participante. Aquí para la jerarquía utilizamos esta función igual jerarquía para aquellos que tienen la versión 2016, 2013 o en todo caso para aquellos que tienen la versión 2019, 2021 utilizamos esta función jerarquía. Y para aquellos que tienen la versión de Office 2019 y 2021 utilizamos esta opción jerarquía.equv. Aquí nos solicita el número, en este caso está en la celda C3. Seguidamente nos pide la referencia que viene a ser los puntos acumulados por cada uno de los participantes. Esto lo vamos a fijar porque va a ser un rango fijo. Y seguidamente nos pide el orden, que puede ser descendente o ascendente. En este caso voy a elegir el número 0 en orden descendente. Aquí está el puesto número 9, arrastramos nuestra función hasta el final y como puedes apreciar ahí tenemos el puntaje más alto en el puesto número 1, en el puesto número 2 y así sucesivamente. Ahora, para mostrar gráficamente aquí en puntos acumulados, hacemos lo siguiente, igual repetir. Aquí nos solicita un texto, el cual podemos utilizar Windows más punto y podemos elegir cualquiera de estos emojis que tenemos aquí. Yo voy a elegir este que tengo aquí por ejemplo y podemos hacerlo de dos formas. Aquí tenemos la función igual repetir, nos solicita el texto, lo podemos elegir de una celda específica o en todo caso también podemos presionar Windows punto y podemos ingresarlo dentro de los paréntesis, el icono que vamos a utilizar. Puede ser ahí o en todo caso como estoy indicando podemos elegirlo de forma directa de una celda. Voy a amarrar esta celda y me pide el número de veces, en este caso vienen a ser los puntos acumulados por cada uno de los participantes. Cerramos paréntesis y ahí puedes ver 5 estrellas o 5 puntos acumulados. Arrastramos nuestra fórmula hasta el final y ahora sí podemos cambiar y automáticamente se cambia la jerarquía y también el total de puntos acumulados. Como siempre tutoriales simples pero de gran ayuda para todos ustedes. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita que pronto estaremos subiendo más contenido. Hasta pronto.